pues aquí estamos de vuelta en la tertulia de canal 10 el número 9 que no lo dice no sé si lo he dicho a lo largo de este programa número mágico este 9 a nosotros no nos gusta nos gusta mucho bueno estábamos hablando nos habíamos ido de bloque ya no hablando de la depuración de aguas y todas estas cosas seguimos desgranando temas que son noticias esta semana en el archipiélago canario vamos a hablar de atención social a colación de los presupuestos del 2020 para el archipiélago hemos conocido esta semana a través de la dirección general de derechos sociales del gobierno de canarias que se va a llevar a cabo el historial único para ayuntamientos y gobierno de canarias para para los usuarios de los servicios sociales del de todo el archipiélago también se nos cuenta que la prestación canaria de inserción va a llegar a más personas aquí hay cuestiones que nos llegan a nosotros y de personas preocupadas que son no son la mayoría de los casos pero por ejemplo hay muchos autónomos con deudas en seguridad social etcétera etcétera que se ven imposibilitados una vez llegan a una situación pues casi de exclusión social se ven imposibilitados de acceder a ningún tipo de ayuda por esa deuda generada con por ejemplo con la seguridad social abrimos debate aquí chicos que si yo con respecto a lo del historial único yo me 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 congratulo y felicito esta iniciativa porque además es que además en la aplicación de la ley de rajoy la ley 39 barra 2015 la ley 40 barra 2015 que es la interoperabilidad entre administraciones está claro que para una administración más ágil y más eficaz tienen que pasarse información y datos entre ellas una una aplicación de la ley de rajoy y yo evidentemente todas las iniciativas que vayan a hacerle más fácil la vida a los ciudadanos en toda esta maraña burocrática que tenemos en las administraciones yo espero que lo lleven a cabo porque vuelvo a repetir ellos dicen mucho pero luego al final a la hora de aplicarlo y gestionar pues yo lo siento lázaro pero le sigo dando un suspendido yo no creo en ellos yo no creo en ellos y lo tengo que decir yo no yo no creo en un partido comunista y yo se dicen que son comunistas yo creo que el comunismo lo hemos superado desde hace mucho tiempo y que tenemos los datos en la historia que no los pueden cambiar aunque lo intenten cambiar y yo en esta gente no voy a creer nunca además dicen una cosa y dicen otra este se presentó el pablo iglesia en un viviendo en un piso y ahora tiene un chalet o sea son incoherentes totalmente yo voy a seguir diciendo y lo diré hasta que me muera que no estoy de acuerdo con este partido pero vuelvo a repetir que apliquen las leyes del señor rajoy me parece perfecto y no es algo nuevo que les haya salido de 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 su cabeza o que yo ayer así ley 39 barra 2015 ley 40 barra 2015 no bueno porque todo ha tenido te digo una cosa todo ha tenido su 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 trámite y su procedimiento y tú y tú bien sabrás que la implantación de la administración electrónica fue una locura una locura dentro de las administraciones pero que vamos que esto es consecuencia de la aplicación de estas pero y esto esto tiene todo que ver porque para uno ser usuario de prestaciones de cualquier de cualquier clase el primer requisito es el empadronamiento y aquí las personas que son las más desfavorecidas se encuentran con muchos muros de frente porque muchas veces es muy difícil poder empadronarte y con esas situaciones es también fácil el cambio de domicilio habitual entonces al no cruzar datos hay muchas más personas de las que uno pueda creer que están en situación de exclusión social y que no tienen derecho ninguno a ningún tipo de ayuda ni ni a ningún tipo de nada cori tú fuiste consejera de acción social en el cabildo insular de tener y fue la legislatura pasada qué visión tienes tú sobre sobre todo esto mira vamos a ver yo creo que es fundamental el hacerle más fácil a los ciudadanos lo que es el acceso a la administración y fundamentalmente un acceso único en el sentido de primero por la parte de tanto de transparencia como por la parte de toda esa agilización en las cuestiones burocráticas por una parte pero también lo que te da el mapa de trabajar y tener la visión general de una persona para lo que yo creo que aquí lo más importante es verdad que esto es un proyecto que se ha unido a una propuesta europea vale en el que ya lleva trabajándose hace muchísimos años no es fácil porque hay que meter la ley de protección de datos hay que trabajar esas hay que hacer modificaciones en distintas leyes y sí que es verdad que por ejemplo nosotros en el cabildo insular de tenerife en la legislatura pasada y si teníamos un proyecto de interreg que presentamos que es el plasma y creo que fue hicimos proyectos pilotos para empezar porque hay que mezclar primero lo que es la administración electrónica hay que trabajar con la ley de protección de datos hay que confluir las sinergias positivas en este sentido recuerdo que en aquel entonces hubieron pues algunas discrepancias con los ministerios precisamente por la ley de protección de datos aquí se han unido distintas leyes que ya han nombrado anteriormente pero lo que se presenta o la noticia principalmente es la adhesión a un proyecto europeo nosotros lo hicimos con el interreg el plasma que que bueno lo positivo de ese proyecto lo voy a destacar en el siguiente sentido no sólo era para el acceso mejor a la ciudadanía de las ayudas de ver eso sino también ver el mapa de su situación incluso era tan interesante porque hablaba del territorio no hasta de la sobre todo el tema de empleo donde podían buscar los nichos de trabajo donde podría las infraestructuras donde se relacionaba la ciudadanía y yo creo que es una herramienta que además bueno yo la heredé cuando cristina valido la había puesto en práctica se desarrolló en el municipio de la laguna y que puede ser como todo proyecto piloto positivo para que esta herramienta pueda ser una realidad no es fácil hay varios intentos desde muchísimos años y esa ayuda europea va a ser importante si el otro día lo explicaban bien con este con este tema es que si vas al médico y acceden en cualquier centro de salud acceden a tu historia al médico por lo mismo debe pasar con esto es decir es lo mismo por lo tanto yo creo que es algo positivo sea de rajoy o sea de los bolivarianos como dice la compañera los bolivarianos no han dicho nada hombre es que no han gobernado por eso mismo que no han gobernado esperemos que no lo hagan ya no ya van a gobernar esperemos que no van a gobernar bueno aquí aquí y está claro que coria ha hecho una magnífica labor en el cabildo a pesar de que es de coalición canaria no es una broma esa que es una broma yo creo que todos los partidos deben de respetar pero está claro que ha sido una buena consejera y desde luego las cosas cuando se hacen bien como isabel garcía que es el partido todos los partidos no se tienen que respetar los partidos ilegales y anticonstitucionales no tenemos que respetar a los partidos comunes por decirlo de una manera por ejemplo isabel garcía que ha sido una magnífica política y que yo siempre la admiro y no nos coincidimos en nada yo soy muy republicano español pero republicano madre mía de ella y ella es del pp ahora lo entiendo todo pero no ahora ahora ya entiendo todo se llevan bien ustedes estoy entendiendo todo te recuerdo que te recuerdo que es abel garcía es una excelente persona villalobos villalobos es republicana y cristina cifuentes ay dios mío de la vida bueno el republicanismo es por eso por eso quiero decir que no es nada malo todo lo contrario pero un modelo de estado distinto al que tenemos esto lo que hace es que la administración avance para hacerle más fácil la vida a la ciudadanía claro y en el caso que concreto de los autónomos que es algo que nos llega a nosotros mucho y hay bastante bastante preocupación que mecanismos hay para salvar a todas estas personas para rescatar a estas personas porque si rescatamos a los bancos que por cierto no van a devolver todo lo que tienen que devolver que eso lo hemos conocido también van a devolver pues mucho menos de la mitad caja madrid la gobernaba el partido socialista no sé no somos tan malos en economía pero bueno aquí también podemos decir que los bancos los financian a todos y entonces todos tienen que y creo que con el señor sánchez no lo van a cambiar porque ya está negando la desaceleración económica lo mismo que hizo su antecesor zapatero se viene a rematar la jugada pero no va a ir mal no yo espero que a españa le vaya no no lo creo yo espero que a españa dando 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 estamos hablando de realidad de realidad estará rezando todo soy católica yo no rezo yo rezo yo rezo para que españa le vaya bien yo no soy católico yo creo bueno vamos a no comentar cierro el bloque de atención social vámonos a turismo a ver en el aeropuerto de tenerife su reina sofía pasan muchas cosas por ejemplo hay una terminal cerrada calicanto desde hace más de una década porque resulta que la hicieron y no tenían previsto lo de los fingers vale para que los pasajeros pueden llegar al avión es que esto a mí yo esto no hay puentes en la tenerife uno que no llevan a ninguna parte esto también tienen que explicarnos lo vale porque no sé quién se llevó que lo pagamos todos quién proyectó eso a dónde va quién los construyó y ojito ojito al dato bueno resulta que en este aeropuerto además los trabajadores se están se están quejando ante un aumento de ante una oleada de agresiones y de y de inseguridad exigen un aumento de la seguridad de estos estos trabajadores del aeropuerto tenerife tenerife sur aeropuerto por el que ha llegado un representante de la familia kennedy y en la misma semana el presidente de china eso es porque llegaron los bolivarianos que tiene tener y está exactamente eso porque yo lo voy a llegar a un comunista que tiene tenerife que tiene oprimida y en total represión a su a su país madre mía hablamos del aeropuerto de tenerife sur que creen ustedes bueno yo creo que el aeropuerto tenerife sur está que da vergüenza yo creo que está gobernando ahora mismo el peso es no me equivoco pero hay que ver de cuando tendrán que trabajar en la dotación de efectivos tendrán que trabajar en la mejora de salarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad pero claro con un socio de gobierno que no le gusta el himno nacional que no le gusta el día de la hispanida que no nombra españa ni para atrás y que encima no le gustan los cuerpos y fuerzas de seguridad pues vamos a ver cómo pueden dotar a estos efectivos de demás efectivos y de todos los recursos personales y salariales que por justicia se merecen me sorprende la reivindicación que casi creo que es sindicalista ella y todo porque son los sindicatos los que han reivindicado yo creo que en los presupuestos del 2018 del señor rajoy prorrogados por el impostor pero que es algo que que tenía algo que revistó este aumento de salario la izquierda reivindica el populismo y la demagogia el aeropuerto sur qué malos son qué malos son pero los ciudadanos son todos malos de los turistas los últimos acontecimientos de la delincuencia en sí y el hecho de que atacaran a los trabajadores yo creo que es para poner un tema bastante serio es un tema en el que además con la falta de personal que ya se tiene pues complica todo y yo creo que aquí hay que meter mano sobre todo por la imagen que tenemos que proyectar de tenerife no porque damos una imagen ya no sólo lo que estabas hablando de los puentes el hecho de un lado del otro que bueno ahí podemos tener otro monográfico en una tertulia pero lo que sí que es cierto es que no podemos permitirnos que una isla que vive del turismo donde es la mayor entrada en el aeropuerto sur tengamos esa esa noticia porque eso al final la mala imagen y la gente dice oye yo me voy a canarias porque seguro de sol seguridad y demás y esto no es túnez que esto no es no sé cuánto a ese aeropuerto setentero inseguro por eso es importante a la playa y las microcacas ampliar los recursos económicos para ampliar turístico en el sur oye este canal organizó una mesa redonda sobre el turismo es que precisamente esta casa organizó una jornada sobre gestión de costas y turismo y el sector turístico de este de este archipiélago está con el grito en el cielo por la depuración de las aguas y el gobierno del peso no va a destinar ninguna partida a la ampliación de la depuradora del valle de la orotada imagínate lo triste que ahí es donde hablábamos las enmiendas porque ya no se trata en decir es que hemos aumentado el presupuesto en tanto sino en solucionar las acciones donde van destinados a ese dinero y creo que en este caso hablando del aeropuerto es una cuestión de ampliar la seguridad y el personal está claro que suscribo lo que han dicho las dos está claro que oye a veces tienen un rejito de sindicalistas está claro que eso me gusta a lázaro le encanta cambiar nuestras palabras e interpretar lo que decimos y luego te hablo del caso filesa el caso filesa es el único partido que hay que resolverlo con el tema de depuradoras pues habrá que marcar prioridades se van a hacer primero le van a intentar de incrementar las en las de granadilla y creo que a ver la persona si en comarca oeste si se va a ir a claro que son cuatro años una cuestión por turismo no tengo pero primero me encanta mi isla toda entera tendrás que traer a pedro martín para que de las explicaciones bueno bueno tráselo a mí me encantaría hablar con pedro martín de la depuradora y tener aquí a riaga también me gustaría mucho la posición es que no es no es para nada un caballero otro mentiroso porque bueno porque yo la palabra en este caso al lópez y a carlos alonso en una mesa pero eso fue tal cual se sentaron una vez se sentaron en una mesa llegaron un acuerdo un acuerdo de caballeros antes en la época de nuestros abuelos los contratos las ventas las compras se hacían con la palabra porque no lo sé tenemos algo que ver somos del norte somos del partido popular compartimos apellido que no tenemos nada que ver en familia que yo sepa que yo sepa pero lo que te estaba diciendo es una persona que se sienta en una mesa compartimos apellido tenemos que buscar este índole mira por donde el mismo llanes que además de y con ese no no se dan y sin tildes y si verdad los llanes exactamente ya nos sintamos mucho con el tema de arriba está claro que él se presentó unas lesiones fundamentalmente para hablar de carreteras es lo que es lo que yo quiero hablar con la verdad pero que se presentó una lesión y dijo que ellos no iban a pactar con cualquiera de campaña y lo cumplieron sí pero mira luego también que nos explique que es lo que ha hecho su partido a riaga ha dicho que tiene que vender los casinos públicos y ahora no así que entonces bueno eso en eso en eso no voy a defender este es un buen asunto de las palabras de las personas primero hablamos de la palabra una necesidad realizar pero lazaro lazaro si hablamos de la palabra y luego debería irte porque lo mejor de una lo que dice el señor sánchez y lo que hace no tiene nada que ver miente más que algo te encuentras con la realidad bueno entonces quiero decir si no no sé si no no sé si el relazo de papita caliente a riaga ciudadanos a nivel total lavado a la razón se la ha dado lo han reanudido porque venían unas elecciones no también a sambudio no se la dieron es que se tiene otro proceso pero porque estamos hablando lo que dice es que ella ha hecho en todo momento lo que su partido le pedía y que su partido en el último momento cuando ya estaba todo cerrado cambio de cambio de opinión esto es lo que tiene un momento además donde lo que según ella donde lo acredita bueno pero esto es de la capital lugar al que no llegamos de momento con nuestra señal de tdt vamos a hablar de otro asunto de de la capital que está chachi pues que si tienen apellido mí que está chachi vamos a hablar de orillas y del concierto de juan luis guerra porque aquí se empezó una guerra mediática y todo verdad una tele de esta isla diciéndole a los periodistas de otra tele cómo se tiene que hacer el periodismo tócate luego y diciendo que esto ni aquí aquí ni había noticia ni había nada bueno pues finalmente llega a la fiscalía el caso juan luis guerra podemos izquierda unida en santa cruz de tenerife envía el caso a la fiscalía provincial por presunta prevaricación y malversación de de caudales habrá lo que se quiere es que se investigue el rastro del dinero a través de la cuenta del del intermediario de los artistas que fue con el que contrató el el ayuntamiento yo creo que podemos aquí se ha quedado solo en ese sentido no es su manera de hacer política es su manera de decir vamos a hacer el ruido porque porque vamos a ver estamos hablando de ya se ha explicado el expediente estamos hablando de que tiene informe positivo y lo que decía esa es la forma de hacer política de podemos hacer el ruido vamos a llevarlo allí y da igual si lo archivan o no da igual en ese sentido va a pasar como el caso arona que después de tantos años no han salido ni a pedir perdón en ese sentido no hace ese ruido pero es la manera que entiendo que que tiene podemos de no de embarrar este este asunto cuando yo creo que además ni siquiera se ha dado la oportunidad de se están estirando y para comentar los distintos expedientes se supone que además la alcaldesa patricia patricia había dicho que el expediente era de información el expediente era de carácter reservado sigue siendo reservado pero al final tuvo que entregarlo porque lo han pedido es decir tuvo que enseñarlo es normal yo creo que al fin y al cabo izquierda unida yo por lo que he leído no por este caso por izquierda unida porque ellos se presentan izquierda unida podemos no no es al revés podemos y que ellos aquí se presentan izquierda unida podemos entonces en el caso de lo que yo he leído en canarias ahora porque como y te podía citar la fuente sí sí claro lo que es que es más debemos de citar la fuente que los compañeros periodistas trabajan para decir lo que ha dicho patricia lo que ha dicho en este caso ramón trujillo leo lo que la investigación de en este caso de canarias ahora y yo creo que lo que ellos están intentando en este caso llevándolo a la fiscalía es por haber si el dinero llegó todo o fue por intermediarios es decir si alguien intermediario es por eso el tema de las cuentas se lo ha llevado está claro que el informe se hizo en la gestión se hizo en por la mañana porque es normal porque era un artista ya se explicó aquí que era de piso y corriendo es verdad que hay un informe del interventor que en este caso favorable pero ellos lo que por lo que por lo que por lo que leo por lo que me ha informado yo están intentando de ver si ha habido una comisión muy grande es decir si ha habido dinero ilícito de en este caso del que tiene la 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 representación de estos dos artistas en el expediente claro que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario pero coro cori me gusta que me lo digas porque bañola bañola se llama el de las palmas el de coalición canarias denunció ángel víctor y embarranó todo antes de las elecciones para intentar de cumplir de que ángel víctor un corrupto y eso al final lo archivaron y me gusta que seas del que digas eso de ramón trujillo porque tendrías que decir lo mismo de tu compañero que hizo prácticamente lo mismo y o peor porque fue antes de las elecciones mira si yo tengo que decir eso de bañolas lo digo perfectamente ni siquiera estés buscando el ruido no no sabes por qué porque es así lázaro porque es así estamos hablando que podemos mete el caso arona podemos habla siempre no pero no era podemos en aquel entonces bueno pero bueno ese votaje lo que ustedes quieren hacer con voz y con ciudadanos y españa suma pero no le salió qué pena qué pena que tenemos un bolivariano y un comunista que te recuerdo y le hicieron una campaña en contra determinados es que aquí en el caso de juan luís guerra además hay medios de comunicación también metido exacto la cadena ser radio club quiero decir una cosa me sorprende mucho que diga tanto de los comunistas cuando fraga y castro eran amigos íntimos amigos íntimos entonces los del pp odian o se llevan bien con los comunistas malísimos 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 trajo trajo por galicia y manuel hermoso vamos a dar aquí vamos a dar aquí una clase de lo que fue el comunismo y lo que es lo que yo no soy comunista socialista no te digo que el partido socialismo ha sido amigo de los comunistas el verdadero socialismo debería esto es una opinión ya no existe no es de canal 10 el verdad es mía mía personal por si acaso el verdadero socialismo debería de hacer debería de ser aquel que quiera que todos vivamos de pm no que todos seamos pobres no es por lo menos por lo que trabaja porque cuando la clase obrera pues tenga las mismas oportunidades que todas las clases hombres que todos vivamos que todos vivamos bien que es esa teoría pero los mecanismos no se los ponen exactamente yo voy a ir al caso de en políticas sociales nadie nos puede dar clases a ver que estamos con juan luis guerra y toñi no ha dado su visión mucha clase con la reforma laboral mucha clase mira la reforma laboral que ustedes no han hecho nada que todavía no han hecho nada y la reforma laboral vamos a dar clases espera que toñi no ha hablado sobre el caso de juan luis guerra yo es que poco puedo decir porque yo desconozco el expediente la verdad no tengo ninguna prueba documental ni testimonial de que esto haya sido así yo soy una defensora de la presunción de inocencia se llame juana se llame pepita se llame la hermana y creo que he leído que no se siguió el procedimiento establecido cosa que es muy típica en las administraciones porque hay mucha burocracia lo cual no quiere decir que eso sea un ilícito penal si es sólo eso yo lo encajaría en el ámbito administrativo lo que pasa que últimamente estamos viendo como los jueces de lo penal comienzan a enjuiciar casos de lo administrativo para lo que no tienen todas las herramientas y desconocen muchas cosas el caso de lópez afonso que nunca tuvo que haber salido lo que es el ámbito administrativo y encuadrarse en lo penal para mí tienen presunción de inocencia y ya lo han presentado la denuncia se admitirá o no a trámite y luego se seguirá el procedimiento que tiene que seguir todo ciudadano español yo creo en la justicia sea de lo penal del administrativo creo siempre la justicia cuando nos toca bien y cuando no nos toca también respeto a la jueza alaya como respeto a garzón otros no lo hacen lo mismo es decir y la presión de inocencia para gladis por supuesto pero también para pedro sánchez que no si lo haces culpable pero muchachos hablando de la coherencia política no de culpable pero que claro que tú estás hablando del caso burtel cuando el partido popular ni siquiera estaba demandado chico no estaba demandado por el caso responsable civil subsidiario y responsable civil subsidiario y ese caso que lázaro déjame decir no estoy defendiendo en ningún momento es en el caso burtel que no se me entienda mal pero tú estás hablando de dos concejales de la comunidad de madrid donde el partido popular no fue demandado y el partido popular fue condenado como responsable civil subsidiario y estamos hablando de un caso el caso de corrupción el mayor caso de corrupción de europa donde hay 38 altos cargos de el psoe seis consejeros siete directores generales si eso no tiene que ver con el partido socialista que baje dios y lo vea es que nadie que baje dios y lo vea nadie no ha dicho que no sé que que no tengan que ver con por supuesto no se te va con el partido social lo mismo que el periódico por supuesto nombró al partido popular y fue incapaz de nombrar el psoe por supuesto que el partido socialista por supuesto que el partido socialista tenía responsabilidad pero esa responsabilidad se declaró desde el 2011 desde el 2011 que salga el impostor este y que pida disculpas que dé la cara quede la cara ahora sí duerme bien ahora está durmiendo bien los ciudadanos y ciudadanas de sevilla se quedaron sin esa ayuda 648 millones en prostitutas y cocaína señores prostitutas y cocaína director general y me parece mal pero no financiamos un medio de comunicación para que le eso fileza fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresa fileza maleza y de time sport cuyo fin era la financiación ilegal ilegal del partido socialista para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989 lo has interiorizado lo has interiorizado vale vale la condena en la trama gurtel fue a dos concejales de dos ayuntamientos de la comunidad de madrid el pp no estaba demandado entonces porque aparece en la sentencia otra vez responsabilidad civil subsidiaria responsabilidad subsidiaria que el rajoy como número dos miró para otro lado cuando pasaba lo del gurtel es lo que quiere decir la sentencia no mientras el bigote pasa por este pasillo que no te conozco después aparezco los papeles de bárcenas pero no pasa nada eso 320 cargos públicos del psoe 7 ex consejeros del psoe 85 alcaldes del psoe más de mil miembros del psoe 106 casos de corrupción abierta eso se llama el pasado y franco a que pertenecía pero por favor es que ustedes saben lo que pasa la mayor corrupción de europa la mayor corrupción de europa la mayor corrupción de europa prostituta y cocaína prostituta me gusta la ley de memoria histórica que no se asesgada que no se asesgada que no se asesgada a mí me da igual yo nací en la democracia yo quiero un presidente que viene hacia el futuro y que no mira al pasado y que no mira al pasado cuando le conviene a sus padres a su hermano y a sus hijos tú sabes a quién se lo vas a decir tú tú sabes a quién se lo vas a decir tú a las trescientas y víctimas de eta que todavía todavía no saben quién las asesinó y sabes lo que dice el impostor el mayor impostor de españa sabes lo que dice con referencia a eta algunas discrepancias del pasado esos son discrepancias del pasado eso es una realidad es una realidad actual que se sentaba mayor oreja con los terroristas como se ha sentado el peso y como se ha sentado todo movimiento y liberación del país vasco búsquenlo queridos oyentes venga hombre venga hombre evidente búsquenlo en la hemeroteca no van a cambiar la historia aunque aunque ustedes se empeñen no van a cambiar la historia y además negociaron a tal punto que no van a cambiar la historia lázaro no la van a cambiar algunas discrepancias del pasado a la banda terrorista de eta y pasean a otegui por todas las instituciones e instituciones vergüenza coherencia política tienen que tener cuando termines hablo yo cuando ahora que ya no le gusta que le diga la verdad aznar acercó los políticos los presos de eta los acercó los sacó de canarias los llevó al país vasco los llamó movimiento liberación del país vasco eso lo hizo aznar y rajoy como ministro interior y quiero recordar una cosa aquí precisamente no es que patearse digamos flores pero aquí a los más que han matado el primero que mataron y a los más que han matado los terroristas han sido al partido socialista y el último que mataron era amigo del que negociaba del que se sentaba a negociar con eta a esa ideas carrasco entonces clase bueno de eta pocas y menos cuando tu partido acercó presos a las cárceles del país vasco sacándolos de tenerife y de gran canarias sacándolos y negociando con ellos porque hemos negociado todo con una diferencia el partido está siempre apoyado en materia de terrorismo al partido popular no está apoyando en materia de terrorismo ahora mismo dice que se trata pero si ha pactado con los proetarras pero ha pactado con los proetarras que estás hablando que estás hablando proetarras está sentado con los proetarras para ti los independentistas los proetarras los bolivarianos son los socios de asuntos nos liamos nos vamos a lo nacional y nosotros somos un medio local y tenemos temas preparados los presos los presos a verlas pero escúchame lo dejé caer antes ha estado aquí un representante de la familia en la isla de tenerife un representante de la familia kennedy y ha estado también el presidente de china durante este fin de semana en la isla de tenerife qué significa esto yo quiero que esto nos lo traduzcan porque están aquí porque han venido estas dos personas a la isla de tenerife que es lo que los mueve para que todos lo entendamos porque muchos hemos flipado y se han extrañado también muchas personas que por el hecho de que se haya llegado hasta cerrar la carretera del teide por el sur para que el presidente de china haga una visita al volcán yo creo pónganos arroz en luz a esto vamos a ver porque dos personas antagonistas visitan durante la misma semana a la isla de tenerife que está pasando aquí que es importante para que vengan estas dos personalidades y putin hizo escala pues toma después después más con más razón qué es lo que está pasando en esta isla que interesa tanto internacionalmente en el caso de kennedy vino para hablar del cambio climático vino a dejé vino a dejé una jornada incluso y demás en el caso del presidente de china por lo que he podido leer siempre ha querido conocer el teide y por eso ha venido a conocer el teide y le cerraron todo el comunista vale entonces normal que haya seguridad que se cierre un acceso a una carretera es algo normal si bien un presidente de una potencia como china no estoy diciendo ni defendiendo su modelo de estado para nada menos mal pero es que voy a ir al más allá menos mal cuando vino fidel castro se cerraron menos mal eso al teide y gobernaba la derecha en este país en esta comunidad fatal me parece fatal también no sé qué pintaba que estas visitas no son de carácter político en el caso de chino nadie se hubiera ido solo nadie se hubiera dado cuenta que bueno merkel se va de vacaciones a la gomera un montón y no cierran nada ella va como una persona normal hay un artista que a mí me gusta que es islandesa que se llama bior que componen la gomera ustedes sabían eso pues se va a la gomera componer o sea que y trabaja con un con por cierto que hay que darle felicidades a un artista que yo en mi carrera le he hecho mucho seguimiento porque uno ha hecho mucha radio musical etcétera etcétera que es el guincho pablo díaz rey ya que es el productor de rosalía que es de la isla de gran canaria pero que en realidad ha tenido mucha carrera aquí ha hecho cosas muy 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 interesantes y hay que hay que reconocerle hay que reconocerle esta grandiosidad y que al final lleva el nombre de canarias por todo el mundo porque ustedes saben por qué se llama el guincho en referencia que al ave al ave al ave canaria que pues muy bien y además yo creo que es importante siempre nombrar y visibilizar a la gente que siempre lleva nuestro nombre desde luego que la seguridad la seguridad desde luego que hombre que tampoco es cuestión de que este hombre bueno pero lo que yo me pregunto es si hacía falta movilizar cerrar una carretera por todo lo que se produjo no sea por los líos los caos colas y demás en cuanto a la ciudadanía hombre se avisó tiempo antes que yo el tema de seguridad no mandamos ni siquiera hay ni siquiera mandan los políticos mandan los responsables de seguridad pero tú hablas de una seguridad que le puede rodear a él pero no a lo mejor obstaculizar todo lo que te pongo el ejemplo como ha pasado con la eta decir que no hay un coche aparcado y en ese momento hay una bomba de hombre ser presidente de china eso te convierte en un objetivo claro de cualquier país pero encima de china que es la segunda potencia no nos gusta china pero le vendemos deuda pública a china tanto el gobierno de rajoy como ahora yo no voy a defender nunca a los países opresores y que tienen deprimido a toda su población como lo de la ciudadanía lo del carnet por puntos a la ciudadanía se siente mi partido al lado no se siente lo tengo clarísimo yo 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 nací yo nací en la democracia yo he vivido en libertad siempre yo tengo mis derechos fundamentales garantizados y eso me gustaría que pasara en el resto del mundo con lo cual se siente uno se siente otro lo llame uno lo llame el otro jamás defenderé a un dictador a un comunista y alguien que oprime a su población jamás con todos los que oprimen a su población cerramos bueno ustedes recuerdan que en el hospital universitario nuestra señora la candelaria el hospital de referencia para la población del sur de la isla de tenerife hace un tiempo se provocó un incendio en en la zona de de urgencias pues bien hemos conocido esta semana que la fiscalía solicita 16 años de prisión para para la la acusada aquí yo creo que hay poco debate también no o sea sólo hay que ver yo pero siempre respetar la justicia si esta mujer está en sus plenas facultades o no porque eso de eso dependerá la condena hombre que te caigan 10 y que la fiscalía te pida 16 años es que la fiscalía no considera que tú no siempre gracias a dios no estuviera en toda capacidad de tu facultad no estoy diciendo para nada que no tenga que ir a la cárcel por lo menos tiene que ir a otro sitio habrá que ver las circunstancias y el proceso el proceso que un proceso justo como el que tiene derecho todo español esto está claro o sea tú no puedes llegar y porque no estés de acuerdo con algo porque estés esperando incendiar un centro de salud o un supermercado lo que sea la gente normalmente que va a la cárcel gracias a dios no están los inocentes dentro algunos sí que son lo peor que puede tener la justicia va porque ha hecho determinados ilícitos penales en la cárcel en esta en la de españa no hay presos políticos hay políticos que están presos por saltarse la ley con lo cual como todos ciudadanos como todos ciudadanos y son demócratas como el que roba también es demócrata pero están en la en la cárcel por haber soltado se la ley o sea que y esto que no es que la justicia de españolista o no pero si es cierto que los que los presos políticos existen sólo en dictaduras en que los presos políticos sólo existen en las dictaduras y en los regímenes absolutistas nosotros vivimos en una democracia y no hay presos políticos parlamentaria y monárquica y maduro en la que los presos algunos son políticos para tu partido algunos son políticos dísela al antecesor de zapatero por la onu que no son sospechosos de ser comunista ni de izquierda bueno chicos yo tengo aquí no sé si abordar algún asunto del editorial con el que empezamos este ya no nos vamos por 40 minutos o sea que estamos a puntito a verdad a puntito ya de que me den el aguacate de oro y la cáscara de plátano bueno quiero hacer un poco de repaso también a asuntos que abordamos en el casi muy generales antes del aguacate y de la cáscara que abordamos en el editorial del principio de este programa seguimos siendo los más pobres en canarias los que más esperamos por la atención médica y los que más tiempo perdemos de nuestra vida atascados en una carretera a esta esta visión este análisis de la realidad tinerfeña se ajusta a la realidad nunca mejor dicho yo creo que completamente sobre todo gente del norte no que el norte nos vemos abocados a hacer unas colas que llega al trabajo pero llega yo le decía a mis compañeros cuando trabajan santa cruz en teoría jurídica les decía yo es que parece que ya llevo dos horas trabajando porque llevo ya de más llegas de mala leche ya ha pasado medio día hasta que llegas al puesto exacto es horrible yo creo que hay cosas que hay que acometer de manera urgencia de manera urgente perdón y una son las listas de espera y otra es lo del tema de las carreteras aquí en tenerife tenemos que tenemos que tenemos que hacer algo para que la gente pueda ir a trabajar en condiciones sobre las carreteras sobre todo en el norte en el sur hay un nudo pero es más de hora pico de hora punta que al mediodía en las zonas en las horas a las que la gente entra y sale de trabajar lo hemos dicho en otras tertulias que al final es una solución conjunta pero lo del norte es algo horroroso y hay un tramo hay un tramo que es el de entre los reales de los vinos ese tramo ahí hay que hacer algo ahí hay que hacer algo porque es que además es peligroso es una carretera peligrosa y yo creo que no se adapta a la cantidad de tráfico que tienes una carretera de un solo carril en cada sentido lo que pasa que yo cuando no había cuando no había partido cuando no tenías para cometer el caso de los de la ampliación de la autopista yo creo que había desde mi punto de vista con la tecnología de centralizar santa cruz es decir no todo por tiene porque estar en santa cruz mi opinión si puede haber yo que sé por un ejemplo tráfico en el norte yo que sé por la consejería también a qué se dedica la población no sería importante en el norte normalmente la población se dedica a la administración pública y a la gente ya la gestión etcétera etcétera por ejemplo en el sur se dedica la gente trabaja más en el sector privado que es el sector del norte lo pones de verdad a funcionar pues va a ir menos coches a santa cruz si claro tráfico o pones otra oficina de tráfico por ejemplo pone un ejemplo tráfico pues me acaba de ocurrir en el norte o en el sur por la gente no irá tanto santa pero porque yo es que además eso es una injusticia porque yo si vivo en tacoronte y alguno de los pequeños tiene algún problema y tenemos más posibilidades de solucionar ese ese problema de salud que si vivo en icod o que si vivo en carachico o que si vivo pero pero una pasada nosotros una de las medidas para aligerar lo que era el tráfico las extracciones empezaron a hacerse en hospital del norte y ya lo que evitamos son 400 además cuando lo presentamos que esa medida aligeraba en 400 coches diarios lo que fíjate lo que no es poco de pavo 400 coches puede parecer poco en aquel momento y luego es verdad que que luego se iban a implementar pues sobre todo las colonoscopias distintos distintas pruebas no que bueno que ahora por el cambio político entiendo que bueno pedro martín decía que tenía el desconocimiento del problema cuando él decía en campaña no vamos a acabar con lo que son las colas y lo dicho enrique arriaga no pero sí que es verdad y para no y ya lo tiene el conocimiento lo dijo después no que era un digo porque ellos tardan un poco en conocer lo digo por él por el caso de el puerto de la cruz que siempre lo dicen es que llevamos dos meses que llevamos tres meses que llevamos cuatro meses que llevamos cinco meses tenemos desconocimiento absoluto y ahora de que empiecen a conocer los problemas y esto es un tema global exactamente que distribuir los horarios tanto de la universidad como los colegios descentralizando más especialidades en el norte en el hospital del norte eso en el no hospital del norte consigues al final también se analizó desde el año 2015 lo que hay es que no y en el norte a ver otra cuestión eso es tan básico que en el norte a la derecha la oposición en el norte no se piensa pero es que a la situación de colas de la tenerife 5 se suma el colapso que hay en el área metropolitana que es que de esto no se habla pero es que al peatonalizar el centro histórico de la laguna que está muy bien se ha sacado todo el tráfico de la ciudad a la autopista y entonces en la laguna tenemos 15 incorporaciones entradas y salidas a la ciudad que se utilizan para hacer los recorridos que se deberían de hacer internamente en la laguna y ese es el colapso sumar los minutos ya cuando llegas a santa cruz y lo que bonito es pasear por la laguna y que yo soy lagunero pero no puede ser no y esto esto es una cuestión que no puede ser que no se circunvale nada y que efectivamente todo el tráfico interior de la laguna al final sale a la autopista porque es más fácil para ir de la plaza del adelantado a san benito salir a la autopista que tener que atravesar lo que queda abierto al tráfico en el centro de la laguna esta es otra situación que también deberíamos de tener en cuenta y que hay muchos alumnos de las zonas periféricas de la laguna que acuden a colegios en el centro y esto también provoca un colapso tremendo en la ciudad y afecta al norte al final lo que pasa que para la santa cruz laguna el tema del tranvía les viene bien es decir para moverse es verdad que no naturalmente no llega a todos lados naturalmente pero que bueno que es una cosa que ha intentado de sacar porque por eso de santa cruz de la laguna santa cruz no hay tanto tráfico y es una es un ejemplo de que yo bueno y después otra cosa que el carril derecho existe el derecho existe y es por donde hay que circular para adelantar que a ver si nos enteramos a ver que y que otra cosa que tenemos que tener en cuenta cada día estoy más lejos de la incoherencia política la demagogia y el populismo con lo cual la izquierda evidentemente me queda muy lejos y cerrar el tramo que estabas comentando muy lejos de los reales jocéico que tiene varios puntos negros pero sí que es verdad que falta porque siempre hablamos de la anísula pero falta un trocito para que sea anillo pero no es importante no es más importante lo que voy a decir yo sé que pero no es el más importante era más importante el otro es decir el tramo que se va a hacer por eso te digo y qué pasa en ese sentido que todavía ni siquiera está el proyecto porque luego está la zona los informes medioambientales claro no ahora vamos a centrarnos en los túneles y todo eso yo siempre y además te lo digo porque bueno yo que soy icodense siempre me decían no es que allí tienes seis minutos diez minutos y el coste que va a significar cerrar el anillo va a ser mucho más pero claro yo decía si claro son cinco o seis minutos si no te pillo no hago un camión delante claro porque ahí es lo complicado claro que es imposible adelantar y una de las alternativas que a nosotros por ejemplo cuando el área carretera y mira que la de carretera pues estuvo gobernada por por el pepe por ahí han pasado todo y no han hecho nada la realidad ya han pasado todo sí pero lo que todo lo que hemos pasado lo mismo me mata porque me está diciendo que no hay dios corin siento cortarte aguacate rápido hay aguacate aguacate rápido el aguacate era lo malo están debatiendo lo hay que dar claro que coalición canaria es de derecha que está a los alonso a la derecha no hay que yo creo que hay que dar claro que coalición hay más más voces de la que uno está claro que nos pueden apoyar coherencia porque hemos hablado de coherencia y si tenemos como todo pues si coherencia anna dijo hasta la saciedad que no que no iba a apoyar a dar un sí bueno pero siempre pueden abstenerse y lo que vamos y por eso lo dije en la mirada y han dividido pero mira que ustedes divisiones internas de nuestra estructura nada mi aguacate de oro esta semana va para todos los niños y las niñas de la isla de tenerife ayer día 20 de noviembre se celebraba el día universal sobre todo porque hay que trabajar por tener los derechos de los niños y creo que es un llamamiento a que esta isla justamente el año pasado se nombró es la amiga de la infancia y creo que todos tenemos un papel y una función importante en esta en esta materia canal 10 se suma a este aguacate tuyo vale y luego mi cáscara de plátano rastrillazo decores va para noemí santana por copión porque al final cuando estás es un poco lo hemos dicho yo creo que durante toda la tertulia cuando hablamos de coherencia cuando se está en la oposición y empieza a hablar de nada los rastrillazos y ahora cuando a ella te toca ahora es como decir no le falta ahora estará buscando la situación o quién le ha preparado los presupuestos o cómo lo va a saber dónde meter a su madre le preparó los presupuestos y bueno para ella porque al final la demagogia por la demagogia que lleva ahí muy bien cori muchas gracias por estar una semana más con nosotros te vemos aquí en la semana que viene te parece gracias amiguitas el equipo y a la asociación de apremes esta se están haciendo jornadas todos los años han traído a pablo pineda a vicente del bosque se me va alguno pero esta es la cuarta y después a la mexicana que lo estaba buscando por no me acordaba el nombre a la que la que no haría la vacía esa masía que la han traído en estas jornadas y la verdad que disfruté de ella y a irene villavés sabía que faltaba uno y la verdad que año tras año se van a mejorar no van mejorando van trayendo otras personas y la verdad que te vas conscienciando y vas mirando lo que por ejemplo la experiencia de esta chica de la mexicana y la verdad que tiene una agilidad con los buenos que son sus manos por entendiendo otras realidades y ahí te das cuenta la sensibilidad de la gente que no hay cosas más importantes que muchas de las que a veces no nos preocupamos venga pues canal 10 da ese aguacate contigo y la cáscara de plátano pues en este caso a esos medios que no informa o que no dejan si dicen una noticia de cualquier político sea del pp de coalición o del show o de podemos por lo menos que se deje defender es decir porque han hecho en este caso a relación de lo que ella decía le han dado un rastrillazo a noemi eso se llama derecho de réplica claro pero no le han dejado contestar o sea no la han entrevistado para que diera sus argumentos que ya lo digo los dios dijo que era un tema que venía dado de unos proyectos que por eso se ejecuta en este proyecto nada más y que se ha copiado todos los medios públicos si efectivamente hay que pero esto es una cuestión que les digo yo como profesional del sector a los medios privados no se les puede exigir tampoco en línea editorial un medio privado al final publica lo que las editoriales cada uno además el diario punto es tiene su editorial el libertad pero el derecho a réplica de un político porque yo voy a decir que el aguacate de oro se lo voy a dar el pasado 14 de noviembre fue el día de mundial de la diabetes se lo doy a la asociación de diabetes de tenerife que hace un trabajo encomiable para las familias exactamente yo lo vivo de cerca sé lo que es y con lo cual quiero darle este aguacate de oro a ellos no sumamos nosotros y la cáscara de plano de plátano yo he cogido como 20 cáscaras pero sólo puedo dar no 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 todas las que puedas venga la primera cáscara no yo le voy a dar una al alcalde de madrid por no la primera cáscara de plátano va directamente directamente a pedro martín a pedro sánchez al impostor al impostor que no ha salido a disculparse por el mayor caso de corrupción de toda europa en cocaína y prostitutas es el primero no yo a éste le podría dar pero vamos podríamos estar todo un programa que hablando de y luego evidentemente cáscara de plátano y va a decir de oro de plátano pero para pero pisada y machacada a pedro martín por olvidarse del norte y por engañarnos con la piscina que nos corresponde pedro martín y que vamos a tener esa piscina yo quiero que estés atento a estas palabras porque nos vamos a salir con nuestro proyecto muy feo y muy bajo yo yo mira yo con todos los que hay o con todos los que ha habido en mi partido político que sean unos golfos no yo no te permito te permito decir no lazaro ahora ahora sí me vas a permitir ahora sí me vas a porque creo porque creo que tus palabras han sido un desacierto no ha habido un político que haya recibido más apoyo de todos los partidos incluido del tuyo incluido del tuyo por algo que todos sabemos que no es justo yo soy abogada yo soy abogada yo estudié derecho y hay una cosa que se llama justicia material que en este caso no se aplicó y hay una cosa que se llama derecho administrativo déjame terminar derecho administrativo y derecho penal que no se tuvieron que haber entrelazado en ningún momento lope es una persona íntegra íntegra así lo ha demostrado y ni tú ni tú ni nadie va a decir lo contrario yo no yo me refería a que había perdido las elecciones pero vista lo que ella ha dicho pues que aceptó el guante y te digo que no perdimos las elecciones que no perdimos las elecciones tenemos 8 concejales como sin ese 8 concejales como sin ese y pactaron con los bolivarianos que estamos fuera de tiempo ya que ella se refirió una cosa que yo no quería decir por las útiles porque lo que sabemos todos la persona íntegra que lo voy a comprar cori lo puede decir yo quiero decir que en canal 10 no se hace ningún juicio de valor a las personas puesto que no se hace se hace el juicio de valor a las informaciones sobre las informaciones que se tienen y sobre las actuaciones que las personas desempeñan nada más no no es otra cosa y evidentemente que respetamos lo que la justicia diga ya después cada uno puede pensar lo que lo que le dé la gana vale que para eso para eso vivimos en democracia toño y domínguez del partido popular del puerto de la cruz muchas gracias por venir muchas gracias y esperamos verte por aquí de vez en cuando yo vengo en sustitución de la sala no puede estar tranquila no puede estar tranquila no porque bueno oye yo pueden venir donde el pp no pasa nada sino yo ya veo que aquí al final no puedo ni hablar siempre estás en medio hay que arreglarlo también una metáfora de lo que puede suceder en otros ámbitos que no van de la mano coalición de la mano al mediano igual coalición canarias llega un punto y median ahí o algo quién sabe desde luego que tiene que ver más que con ustedes no lo paramos pero martín la piscina nos preguntan tú eres miembro del partido socialista nicot de los vinos pero también miembros de la región a por tanto soy miembro de la ejecutiva regional del partido socialista bueno pues de la ejecutiva que llevó al partido existe al gobierno por cierto hay un poco de flores bueno pues nada hay que hay que dar ven que nosotros al final les damos pero porque la piscina para el puerto difusiones también pueden darse una vueltita por nuestro canal de youtube que ahí colgamos todo en canal 10 televisión muchas gracias a nuestro equipo técnico gracias a la dirección y a la propiedad de este de este canal recuerden que pueden darse una vueltita en el sur en xanadu centro y pico y de ocio dos restaurantes uno de carne otro de pescado que está que está estupendo escuchen xanadu radio tenerife en el 103.6 de frecuencia modulada para el sur y en la tdt para el norte y el sur de la isla que es nuestra radio hermana y por supuesto estén muy atentos a todo lo que hace nuestra división de espectáculos xanadu arts and events porque hacemos conciertos que lo petan y en el sur como el de nick y jan por ejemplo bueno pues que sean muy felices muchas gracias a todos por su atención y estamos aquí de nuevo en la semana que viene y ¡Suscríbete!